Música Tú estuviste en Alemania viviendo mucho tiempo y me dijeron que tu peor problema era encontrar pantalones Efectivamente Porque que pasaba Pero averiguaste esto Yo siempre, porque yo siempre decía que yo en Alemania tenía colores de alemán Pero patas y potos de chile No patas cortas y potos grandes No hay pantalones que se portan Usted me dijo que era necesario para ser un buen político Es una frase de un gran político italiano berlinguera Que él decía Para ser político hay que tener un poco de inteligencia Mucha paciencia Y un culo muy duro para aguantar las reuniones Para que se vaya viendo Tu mujer no habla muy bien español Y yo le preguntaba ¿Hay algo que lo puede echar al agua? Y nunca he entendido que queríamos echarle agua Y efectivamente sigue como tan grupiento Como tal ella no va a entender bien esto ¿Es un grupiento con las mujeres o no? No, yo creo que las mujeres son las personas A ver A ver, mírame con esos ojitos nomás Las mujeres son la mitad más inteligente de la especie humana Entonces hablar con las mujeres Conversar con las mujeres Y decirles esas cosas Dejarse dirigir por las mujeres Es lo mejor que nos puede pasar Me parece muy bien Ese 11 de septiembre de 1973 Su padre trabajaba como secretario del presidente Allende Ustedes se enteran telefónicamente De que algo va a pasar Que hay movimiento militar Y usted como hijo mayor Como el hijo más cercano ¿Por qué decide usted acompañarlo a la moneda? A ver, esas decisiones uno pregunta ¿Por qué las hace? Simplemente las hace Y fue, me parecía que era lo correcto Que era el lugar donde había que estar Y al quedar ahí Luego que cae la moneda A ustedes los toman presos A ti te cuesta como 3 o 4 días Volver a reunirte con tu padre Se van a la isla Dawson Y estando allá tu padre tiene un problema cardíaco ¿Qué pasó cuando tú le pediste ayuda A uno de los militares ahí? Él me dijo, claro Él me dijo lo mejor que puede pasar es que se muera Y así nos ahorramos Le ahorramos al país una bala Después cuando tú estás de embajador en Austria Te toca recibir a un oficial Un oficial militar Y tú lo reconoces como una de las personas Que te torturó dentro de la isla ¿Cómo lo atendiste? ¿Y por qué lo atendiste así? Yo lo atendí súper bien A lo mejor lo castigue un poco Porque lo llevé mucho a conciertos Lo llevé a museos Comimos Hablamos ¿En qué momento él se da cuenta que tú lo reconoces? Muy al principio Al final Él me dijo Fue bien ¿Qué fue lo que te dijo? Él me dijo Mire embajador Yo le puedo hacer una pregunta muy franca Por supuesto Por lo que quieras Me dice Mire yo entiendo Que usted me haya atendido Como me atendió Porque mal que mal Usted es político Está con esta cuestión de la reconciliación Pero a sus señores No le dice ¿Por qué era esta paleta con este gallo Que te sacó la cresta? Entonces Ahí el problema es Que él se dio cuenta Que había una respuesta distinta Que no era Ojo por ojo No es diente por diente Sino aquí es Ojo por Cómo miramos juntos Un futuro distinto Bueno estamos en el mercado central Yo aquí tengo una Una casera Que es heredada de mis padres Bienvenido Sí Hola ¿Cómo está? Mucho gusto Gracias Me voy a apasionar a la vida Así que no me voy a comprar Esto lo vamos a hacer al fin Y para eso se le Con cascadillas Y después cuando uno se los come Ahí tiene que vender Ahí los chupeter No lo hallo Para mí no te gusta Echele un poco más Echele más Ya complete el kilo ya Complete el kilo ya Oiga aquí hay algo raro Los amigos que lo conocen hace años Dicen que usted antes de ser embajador No confinaba nada No no es cierto No mentira Falso No yo confinaba siempre Vamos a ver que tal le queda la comida Estamos siempre contigo Pippi y nosotros Esto es muy lindo la vega Nos quieren dar esta bolsa ¿La aceptamos? Yo soy un tipo tolerante Esperemos que resista la bolsa Ah, que resiste Que resiste Ya ¿Qué es esto? Bien, gracias ¿Tú sabes que yo soy espontánea? Sí Esa es tu trenía de recibimiento del invitado Pero esto me tenía trabajo Buenísimo Buenísimo Incluso hace una semana atrás Había una comida en la casa suya Y al presidente Lago Alguien le pasó el dato Y de paracaísta llegó Y usted no tenía más platos No, él no llega de paracaísta Él fue un gran honor que llegara Ya, pero llegó sin avisar Él llegó y efectivamente Oiga, espérese No alcanzaban los platos Ya, pero llegó Yo dije de paracaísta ¿Llegó de paracaísta? No, no, no No, no, no No, se le ocurre Todos los demás eran paracaídistas No, él llegó en su pleno Ay, fíjate